Bien, 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 y ahora tenemos el siguiente tipo de problema cuando estamos trabajando en movimiento circular uniforme. En este caso, la distancia es la incógnita. Nuestro problema dice qué distancia recorre un avión cuya velocidad es un metro por segundo en un tiempo de nueve segundos. Veamos el primer paso. Detectar la incógnita como la pregunta es qué distancia, la incógnita es D, D de distancia. Siguiente paso, tenemos que definir los datos y los datos que nos están dando acá claramente son velocidad igual a un metro por segundo y tiempo es igual a nueve segundos y lo colocaremos en la hoja de trabajo como V igual 1, T igual 9. Luego tenemos que determinar la fórmula que vamos a utilizar y la fórmula es la de la distancia. La distancia es igual a la velocidad por tiempo y observemos que en la parte superior vemos que la fórmula está escrita en forma algebraica. D es igual a V por T. Siguiente paso, tenemos la sustitución de datos. La distancia va a ser igual a 1, que es el valor de la velocidad, multiplicado por 9, que es el valor del tiempo. Y observe que en este caso los datos que tenemos acá 1 y 9 están separados por paréntesis, indicando aritméticamente ya en este caso la multiplicación 1 por 9. Siguiente paso, el resultado. La distancia va a ser igual a 9. Pero hasta ahí no tenemos absolutamente ninguna otra idea. La distancia es una magnitud y tenemos que asignarle su unidad de medida que es 9 metros. Entonces la respuesta total será que la distancia recorrida por este avión, en este caso en 9 segundos, es de 9 metros. Si el avión recorre 1 metro por segundo. Gracias, nos vemos pues en la siguiente parte. Y bien, bien, y nuevamente por el peso del video para trasladarlo en redes sociales, esto va a continuar en el siguiente clip. Ya es la última parte, parte número 5, donde tenemos que explicar qué sucede cuando la incógnita es el tiempo, movimiento circular, uniforme. Gracias.